En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que vino a servir y a los ejemplos de servicio al prójimo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. El espíritu de entrega en el servicio, la dedicación radical y no interesada es lo que pone de relieve esta página del Evangelio de Lucas. Quisiéramos purificar nuestras motivaciones, no servir más buscando figuramiento, halagos o una retribución material, sino más bien hacerlo con sencillez. Todo aquel que sirve no hace más que cumplir con su deber. Cada uno de nosotros ha de purificar sus motivaciones para el servicio y ser más dedicado, más radicado, más laborioso, más pulcro en ese servicio. Que de la mano de María en este mes que hemos comenzado ayer, sepamos crecer en el auténtico espíritu de servicio, al modo de Jesús y al modo de María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión del Padre Hurtado, siervo de Dios también, le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!